Y el fallo en primera instancia de un tribunal de Medellín le pide a la alcaldía de Sabaneta derogar el decreto 035 del 1 de febrero de este año que restringe la circulación de motociclistas con parrillero hombre por ese municipio. Debido a esa decisión judicial y mientras que no se instaure la apelación, la administración local de ese municipio del sur del Valle de Aburrá anunció que se suspenden las sanciones para circular con parrillero. Esta medida que estaba vigente hasta julio de este año 2017 se había tomado con el fin de mejorar los índices de seguridad en esa localidad.